Buenas noches muchachas, a ustedes en casa, gracias por acompañarnos. Comenzamos de inmediato, la Policía Nacional reconstruye un crimen de un pasajero de la ruta 111 quien fue asesinado por delincuentes en las cercanías del barrio Jorge Dimitrov. A como nos informa Willy Narváez, la víctima de 34 años, se opuso al robo y viajaba junto a su hijo al momento de la tragedia. Era todo para mí, mi niño, hoy me lo mataron. María Luisa Reyes tenía la esperanza que Darwin Antonio Benavidas Reyes sobreviviera a las dos cuchilladas que recibió. 12 horas batalló por su vida. El pequeño de apenas 7 años imploró por su padre, pero los indolentes elementos consumaron el crimen la mañana del miércoles, a eso de las 6 de la mañana, en esta unidad de la ruta 111. La víctima de 34 años laboraba como técnico electrónico y abordó el autobús frente a la Dirección General de Ingresos. A la siguiente parada fue asesinado por oponerse a entregar sus pertenencias. Muy cerca de su casa de habitación en el barrio Jorge Dimitrov. Él iba con el niño a dejarlo al colegio, porque él siempre lo iba a dejar. ¿Qué pertenencia llevaba él? Célula mochila del niño, porque él iba a dejarlo a clase, el celular. El equipo técnico de la Delegación 1 realizó la reconstrucción del crimen la mañana de este jueves. Luego de consumar el lecho, los delincuentes habrían intimidado al conductor del bus para que les abriera la puerta. La víctima inicialmente fue llevado al Hospital Cruz Azul de la capital y posteriormente al Manolo Morales, donde fue operado en par de ocasiones. Él era tan bueno con todo el mundo, tan bueno, se me lo llevaba. La población teme ante la inseguridad en el transporte público capitalino. ¿Por lo general usted a qué hora hace uso del transporte? No, no lo hago mucho. ¿Pero nunca sufrí? No es por el tumor, porque hay mucha delincuencia. ¿Se ha visto vulnerable o se siente seguro andar en el transporte público capitalino? Bueno, ahorita casi no estoy viajando, pero casi con esta chiva, así no. De manera extraoficial se conoció la captura de tres sospechosos del crimen en el sector de Giluá. El infortunado también dejó en la orfandada a un adolescente de 14 años. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, William Arbaez, a Acción 10.